hola amigos de autopista vean la sorpresa que tenemos hoy para ustedes se trata del nuevo lexus lbx el híbrido más pequeño que fabrica la marca y hoy vamos a probarlos para ustedes pero antes si no se han suscrito aún a nuestro canal por favor háganlo toquen la campanita y así sabrán cada vez que tenemos algo interesante para ustedes lexus empezó con autos grandes capaces de competir con los pesos pesados de la gama premium pero con los años ha recurrido a lo mismo que sus primeros competidores como es ir incursionando en gamas más económicas y pequeñas con el lbx es la primera vez que lexus presenta un auto compacto que busca atraer a un tipo de cliente distinto al que ha tenido hasta ahora uno más joven y por ello ha buscado un enfoque distinto al de los otros modelos de la marca aunque conservando los valores que hacen que un lexus sea un lexus sin importar su tamaño para su llegada a panamá lexus ha traído dos versiones del lbx cuyas diferencias están básicamente en el equipamiento del auto con precios que van desde los 37 mil 850 dólares para la versión b1 y de 40 mil para la versión b2 que es la que estamos probando como dijimos se trata del más pequeño de los lexus hechos hasta ahora con un largo de 4.19 metros un ancho de 1.825 metros y una altura de 1.56 con una distancia entre ejes de 2 metros con 58 la carrocería presenta un nuevo diseño donde desaparece la gran parrilla por una que va integrada en la defensa con una más pequeña que separa el capó de la defensa y otra un más delgada en la parte baja de la defensa que tiene estas entradas de refrigeración para los frenos las luces también cambian aunque siguiendo la moda son totalmente en led con un nuevo diseño para las luces diurnas de lado es donde es más radical con áreas muy redondeadas que lo hacen ver musculoso y con unos originales protectores debajos la sensación del techo flotante lo logran tanto con esta decoración en el poste c como con esta moldura cromada sobre las ventanas atrás tenemos una ventana algo pequeña con un spoiler en la parte superior unas luces también en led que cubren todo el ancho del auto y una parte baja de la defensa muy elaborada el interior es muy estilo lexus muy minimalista muy japonés me gusta esta parte de acá que tiene el diseño actual de poner en una posición alta las salidas del aire y todo en línea recta como enmarcado en una zona solamente rectangular tenemos también materiales suaves tanto aquí en la parte de arriba como aquí en las puertas pero aquí en la parte de abajo si ya es un material de plástico duro y es un plástico que se puede rayar muy fácilmente aquí en el centro tenemos una pantalla de 9.8 pulgadas es táctil y tenemos básicamente cuatro secciones directas a través de un botón una de ellas es lo que es todo el equipo de sonido lo otro todo lo que es bluetooth hay una parte del vehículo donde podemos ver por ejemplo el flujo de energía que estamos usando pero también si tocamos acá podemos ver una serie de aplicaciones adicionales como todo lo que es el sistema hadas también podemos tener información de consumo nuevamente flujo de energía importante presión de llantas y acá en esta parte tenemos por ejemplo esta parte podemos guardar una serie de ajustes personales dentro de el sistema y poner que el conductor actual es jaime por ejemplo entonces cada vez que llegamos y ponemos jaime va a haber toda una serie de ajustes en el auto a gusto de nosotros acá es para poder hacer los ajustes y tenemos toda una serie de ajustes por ejemplo de la pantalla del equipo de sonido y de la parte del vehículo en sí no otra cosa interesante es que podemos hacer una serie de comandos de voz tocando acá nada más no está disponible por ahora tenemos también una serie de accesos directos atrapara todo lo que es el sistema de aire acondicionado apretando apretando acá ya nos da por ejemplo esto que es un asistente automático de comodidad y tenemos calefacción en los asientos en la versión que estamos probando la otra versión si no lo tiene tenemos también doble zona de temperatura y podemos hacer una serie de ajustes también a través de botones lo que yo siempre recomiendo igualmente tenemos a través de este botón aquí central todo lo que es el volumen del equipo de sonido que también lo podemos manejar desde el timón frente a mí tengo también otra segunda pantalla digital que es la de la instrumentación y de un lado tenemos un pequeño centro de información que podemos manejar a través de estos comandos bastante información básicamente es información de consumos del equipo de sonido y de ciertas cosas que vamos a necesitar mientras manejamos en la parte de abajo hay una pequeña pantalla muy pequeña donde podemos ver todo lo que es el cruz control adaptativo y el sistema de de mantenimiento de mantenimiento de carril del lado derecho tenemos información del consumo y de la temperatura del refrigerante hay también una pequeña palabra iluminada que dice red y porque porque cuando arrancamos del auto él siempre va a arrancar en modo eléctrico como no hay vibración ni ruido tenemos que estar seguros de que ya podemos avanzar por eso la palabra red y acá en frente en la pantalla algo que encuentro también práctico es poner el botón de arranque en esta posición a veces está por aquí abajo y no se encuentra fácilmente como pueden ver la tapicería de el auto es en cuero es un tipo de cuero sintético entre esta versión y la versión más sencilla una de las cosas que vamos a ver diferente es el tipo de cuero este cuero es como más fino que el otro vamos a tener la la misma combinación aquí en los asientos en esta parte del tablero solamente el asiento del conductor en ambas versiones es eléctrico frente a mí tengo un timón también forrado en cuero de buen tamaño el timón se puede ajustar en altura y en profundidad y obviamente como ya es costumbre de un lado vamos a tener toda una serie de controles para el equipo de bluetooth y el equipo de sonido también para la pequeña pantallita que les dijimos ahí en el tablero y del lado derecho lo que tenemos es todo lo que es el sistema de cruz control y el sistema ADAS esta versión tiene estos padel aquí en la parte de atrás estas levas para poder manejar los cambios en forma manual de un lado tenemos también todo lo que es limpia para brisas y del otro lado el control de las luces que tiene una función automática el limpia para brisas también tiene una función de automático en las puertas vamos a tener todo lo que es los controles de los espejos pueden ver también que los espejos son abatibles hay el cierre central y los controles de las ventanas que son de un solo toque algo muy curioso es como abre las puertas está esta manigueta de acá si jalamos dos veces permite abrir y si empujamos dos veces es también permite abrir en las puertas hay muy poquito espacio básicamente para llevar una botella aquí también tenemos espacio esta área de aquí es bastante profunda y acá tenemos un portavasos en la consola que pueden ver tiene doble nivel tenemos un área aquí debajo para poder llevar el celular hay una toma de 12 voltios aquí arriba hay dos tomas adicionales un pequeño espacio si tenemos un celular pequeño va a caber aquí en mi celular por ejemplo no cabe otro portavasos acá adelante y aquí en la consola la palanca de cambios fíjense cómo funciona la palanca hay que moverla de lado para poder ponerla en drive o en reversa si la tomamos por acá no vamos a hacer nada solamente se pone en neutral pero no hay forma de ponerla pero ni en reversa en parking hay que apretar el botón tenemos también el botón para el freno de mano me gusta que es así bien chiquito no como en otros carros que es muy grande y el auto hold en esta zona de aquí arriba lo que tenemos son los controles de las luces y los parasoles tienen espejo iluminado tenemos los botones para abrir el portón trasero que obviamente es eléctrico el ajuste de las luces y para abrir la tapa de combustible bueno aquí atrás este no es un auto muy grande por tanto en la parte de atrás tampoco es que haya mucho espacio disponible yo estaba sentado en esta posición ahora estoy aquí detrás del asiento del conductor y todavía tengo espacio aunque no mucho ya estoy bastante cerca del asiento del asiento delantero otro detalle que encuentro es que el asiento aquí en la parte de atrás a pesar de que es muy envolvente lo que es muy agradable y nos va a mantener muy estables en zonas de curva es muy vertical así todo todavía no tengo con el techo por lo que aquí atrás vamos a poder llevar un par de adultos con comodidad aquí en el centro si es bastante incómodo porque el túnel es un poco alto y tenemos esta consola que llega completamente hasta atrás aquí en las puertas también hay solamente espacio como para llevar una botella aquí podemos llevar algo de papeles y no tenemos aquí en el centro ningún apoyabrazos ni portavasos adicionales eso sí tenemos anclajes ISOFIX tanto en este punto como en este punto y tenemos tres apoyacabezas lo que en seguridad es un punto a favor aquí en este auto tenemos cuatro agarraderos como este el del conductor también tiene y en la parte de atrás en ambos lados tenemos este ganchito como para llevar ropa vamos entonces a ver el espacio de baúl el baúl en un auto híbrido normalmente no tiene mucha capacidad porque la batería va montada generalmente en esta parte pero en la parte de abajo no es el caso en el lbx que tenemos un buen espacio de baúl y que en la parte de abajo tenemos todo lo que es las herramientas y debajo de las herramientas tenemos la llanta de repuesto aquí a los lados tenemos dos pequeños depósitos uno de cada lado y tenemos también estos prácticos ganchos aquí y aquí para poder llevar una red de silla si necesitamos más espacio los asientos se abaten por partes y de esta manera podemos ampliar el espacio de carga en el baúl para la parte motriz lexus ha elegido una motorización híbrida algo que ellos dominan a la perfección tanto por experiencia como por tecnología el motor de combustión es un tres cilindros de 1.5 litros con sistema de alzada variable de válvulas e inyección directa por su parte el motor eléctrico es alimentado por una batería de hidruro de níquel la potencia total es de 134 caballos y el torque de 185 newton metros la transmisión es del tipo automática cbt y mueve las ruedas delanteras el carro híbrido realmente es súper eficiente en ciudad nosotros hemos estado manejando casi todo el rato dentro de la ciudad y nos ha dado que desde el momento que arrancamos el promedio ha sido 4.7 litros los 100 kilómetros eso es aproximadamente 80 kilómetros por galón lo que está increíblemente bueno para estar dentro de la ciudad y es que normalmente dentro de la ciudad el motor eléctrico es el que más funciona y el de gasolina se usa solamente en momentos de arranque en algunos momentos en algunos sitios que hay algo de loma pero realmente la eficiencia la vamos a conseguir en ciudad entonces vamos a decidir algo saquémoslo de la zona de confort y vamos a llevarnos lo a donde más debe sufrir una carretera de montaña y después de eso vamos a ver qué kilometraje nos dio bueno ya estamos terminando de subir cerro azul y el kilometraje que nos ha dado es de 7.4 litros los 100 kilómetros eso en carretera subiendo todo el tiempo eso es alrededor de 51 kilómetros por galón lo que no está nada mal lo que significa también que en una carretera como la carretera hacia el interior vamos a tener una economía de combustible también muy buena a pesar de que tiene una distancia entre ejes bastante corta y la suspensión trasera es con barras de torsión es un auto cómodo y con excelente estabilidad tal como comprobamos en esta carretera de montaña donde también comprobamos que la dirección es muy precisa bueno y bajando cerro azul como casi todo es bajada estamos ya casi llegando a la intersección final de la carretera nos dice que nuestro consumo en esta parte ha sido de 2.8 litros los 100 kilómetros eso significa que bajando cerro azul conseguimos 135 kilómetros por galón ahí es donde uno puede ver la ventaja del híbrido aunque como dijimos antes la ventaja realmente la vamos a tener en un uso en ciudad para una marca premium una forma de diferenciarse de las demás es con lo que es seguridad y en el lbx tenemos el paquete 6 tis es plus que incluye toda una serie de ayudas al conductor como son control de velocidad crucero con radar dinámico asistente de mantenimiento de carril y aviso de posible colisión el sistema de aviso de cambio de carril es bien eficiente y empuja ligeramente el timón y antes de frenado autónomo pita y aparece una luz roja en el tablero porque en este caso no es frenado autónomo sino aviso de colisión hay además 8 bolsas de aire una de ellas entre los dos asientos para que no nos golpeemos con el pasajero los frenos son de disco en las cuatro ruedas con todas las ayudas electrónicas disponibles a pesar de que es un auto pequeño y que normalmente los autos pequeños tienen una distancia entre ejes muy corta lo que los hace muy nerviosos este auto tiene una muy buena estabilidad subiendo cerro azul la velocidad alta encontramos que podíamos entrar muy rápido en las curvas sin ningún tipo de problema y con toda seguridad y bajando que bajamos mucho más rápido todavía la sensación es que este carro se agarra como un chicle a la carretera el lexus de lvx me pareció un auto muy bien construido se siente muy sólido incluso sobre carreteras en no muy buen estado el auto tiene casi nada de ruidos me gusta que a pesar de que tiene un motor bastante pequeño que es un tres cilindros de 1.5 litros la parte de hibridación la parte del motor eléctrico le permite tener muy buena aceleración bueno y con esto terminamos la prueba pero antes vamos a darles el precio de las dos versiones que se venden en panamá la versión más sencilla cuesta 37 mil 850 dólares y ésta vale 40 mil en ambos casos se incluye el itvm y esto fue todo por hoy esperamos les haya gustado como siempre el espacio aquí en la parte de abajo es para sus preguntas y sus comentarios vamos a tratar de responderles a todos hasta la próxima un saludo